Hola, buenos días. Estamos a día 17 de diciembre. Hoy es jueves. Están en el segundo café de la mañana. Y estamos ya en medio de esta vorágine de información que prácticamente nos hace estar cada minuto pendiente de todos los temas. Ayer comentábamos la necesidad de que todos hiciéramos, ayer noche, obviamente, en el último programa, en Confirmada Moncloa, que todos hiciéramos ese trabajo de hormiguita de informar a la Unión Europea sobre la vulneración de los derechos y de la separación del poder judicial. Está claro que las cosas hay que hacerlas ya y de forma inmediata. Hoy ya nos hemos levantado, bueno, hace unos minutos, con la información que el Parlamento Europeo, en su normativa, aprobada, curiosamente, ayer, en el nuevo reglamento, indica que la utilización de los fondos podrá ser limitada a aquellos países que no respeten el Estado de Derecho. Específicamente se refiere a la independencia judicial. Un artículo, un reglamento, que se hizo pensando en países como Hungría y Polonia, pero que, de golpe, pues tiene una influencia grande en España. Y, obviamente, el poder judicial no se va a quedar con los brazos cruzados. Y lo dijimos ayer. Hay ciertas asociaciones que parece que no tienen muy claro dónde está el límite de la democracia, aunque se llamen demócratas, y todos los jueces deberían ir a una. Estamos jugando con la democracia, lo hemos dicho más de una vez, no estamos jugando a tener un cargo. Así de claro y así de rotundo. Y el Consejo de Poder Judicial, pues va a decidir, aparte de seguramente sacar una nota de, no diremos la palabra de condena, sino de crítica al gobierno, que algunos vemos como muy natural, porque no puede un poder criticar a otro poder, no pueden los políticos criticar a los jueces, pues que los jueces critiquen a los políticos, pues hacer, aprobar nombramientos para demostrar su independencia. La carrera está servida, lo dijimos hace días, hay dos competidores. Por un lado el gobierno de España, al mando de Sánchez e Iglesias, auténticos, no demócratas, vamos a decirlo con claridad, da vergüenza el PSOE, que siga manteniendo a un líder como Sánchez, cuando está en evidencia su negligencia y su incapacidad para gobernar nada, ¿qué tiempos aquellos que el PSOE era un partido demócrata? De Podemos no vamos a hablar, obviamente, porque Podemos ya sabemos lo que es, la casa de iglesias, concubinas y amigotes. Pero ¿dónde íbamos? La guerra está servida entre gobierno, por un lado, y la oposición, que está formada por Europa y los jueces. Recordemos que el resto de la oposición, sobre todo el partido principal, PP, está pendiente de que sustituyan al incapaz de Pablo Casado, que sustituyan a toda esa gente que ha venido a la política simplemente a pasearse y a cobrar un sueldo. Mientras, debemos garantizar la estabilidad democrática de este país gracias a Europa y gracias a los jueces. Hay que decirlo con rotundidad. Es una vergüenza que haya un líder de la oposición como Pablo Casado y que el Partido Popular todavía esté mirando las estrellas. Sorprende los favores que se deben de ver y como un señor que tardó ocho años en sacarse la carrera, recordemos su currículum, que fue expulsado por no aprobar los cursos y que luego sorprendentemente los aprobó, como quien dice, en dos días, cuando ya estaba en política, siga al mando de un partido demostrando su profunda incapacidad de gestión y su negligencia total. Pero no es solo él. Hoy nos hemos despertado también con que no sabemos si es buena o mala noticia. Sánchez, tras el positivo de Macron, pues ha de guardar cuarentena hasta el día 24. Hombre, seguramente es un alivio para muchos de la Moncloa porque cada vez que Sánchez abre la boca, cada vez que sale en público, confirma el hundimiento. Esa cara, esas facciones, esos movimientos, esos gestos, confirman que está fuera de sí. Quizá es positivo para ellos no mostrarlo más, dejarlo en evidencia y esconderlo. Sánchez se ha convertido en un fantoche de la política. Sánchez se ha convertido en el peor registro de la política y Sánchez se ha convertido en un compañero incómodo para muchos diputados y sobre todo, como decíamos anoche, en un confirmado a última hora, a la madrugada, algunos trabajamos hasta la madrugada, en un personaje muy incómodo para muchos ministros. Lo dijimos ayer y lo insistimos. Hay muchos ministros que están pensando en el modelo de Santi Vila, de Carlas Mundó o de Meritxel Borrás. Aquellos consejeros de la Generalitat que saltaron del barco antes de tiempo para evitar acabar en la cárcel. Fueron absueltos por el Tribunal Supremo del proceso que se inició contra el gobierno de la Generalitat que recordemos llevó a la cárcel a Junqueras, a Puigdemón, al exilio. Según ellos, claro, algunos otros pensamos que afugarse e intentar vivir del cuento, pero bueno, vamos a dejar la palabra exilio que le gusta más a esta gente y al resto de conselleres a la cárcel. Pues muchos ministros están en esa línea que dicen, oiga, mi aspiración era ser ministro a la vida, no acabar en la cárcel, no acabar imputado. Y no uno, más de uno, está ya con la mente en ese modelo de Vila, Mundó o Borrás de desaparecer para intentar no estar más salpicado por la situación actual. Y aquí se abren muchas frentes y uno de los frentes que hay que ver interesantes es que la desaparición de la figura, aunque sea estos seis, siete, diez días de Pedro Sánchez puede llevar a movimientos. Porque se imaginarán con Pedro Sánchez en cuarentena, ¿quién va a querer tomar el protagonismo del gobierno? ¿Se creen que Calvo? ¿Se creen que la fracasada Calviño? ¿Se creen que el Guadiana Robles? ¿O se creen que el listo de la clase Pablo Iglesias? Pues por ahí van los tiros y cada vez que mueve la pierna Pablo Iglesias, aparte de cuando lo hace en otros escenarios que como saben no hablamos de esos temas, cada vez que mueve la pierna Pablo Iglesias, muchos ministros están muy, muy, muy incómodos. Y algún ministro o ministra ya tiene más ganas de salir que de quedarse. El modelo, como decimos, de los consellers de la Generalitat de irse y no verme implicado en todo este desastre, está ganando adeptos. y el tema, y lo hemos dicho alguna vez, la situación que si solo un ministro salta de este gobierno, salta todo el gobierno. Hemos dicho hace días, esta iba a ser una semana muy intensa. Obviamente, vamos a ser sinceros, nadie contaba con el positivo de Macron. Estos son cambios que hay sobre la marcha, pero hay que adaptarse a todos los cambios y este escenario con Sánchez fuera de circulación es realmente más importante de lo que la gente cree. El reto con el Consejo General Poder Judicial, el reto de los jueces, ojo, las decisiones del Supremo sobre el archivo de las causas que pidió la Fiscalía, que ya están viendo de que no se puede unificar y archivar todas las causas porque algunas tienen indicios penales y quieren decidir antes del 24 también, dijimos, antes de Navidad se solucionan los temas y vamos a ver qué decide el Supremo. Otra presión, otro movimiento, todo aparte en un escenario caótico, como hablan ya más de un medio, 17 Navidades distintas, bueno, si juntamos 7 Melilla, 17 más 2 Navidades distintas, cada una a su rollo, unos cerrando, otros como Ayuso hoy diciendo que descarta cerrar Madrid, fijó por otro lado Sierra Galicia, Cataluña dice que en horas dirá que va a hacer, un auténtico cachondeo de país, un auténtico reino de taifas. Nosotros desde aquí simplemente intentamos explicar historias y lo que pedimos, que ya lo dijimos ayer por primera vez e insistimos hoy, es que todos esos hormiguitas que decimos a veces que hacemos este trabajo, que intentamos esforzarnos, que creemos en la democracia, enviemos emails continuados al Parlamento Europeo recordando la violabilidad que está intentando el gobierno contra los jueces. Nos dan argumentos de esta Europa con la resolución del Parlamento de ayer europeo, donde dejan claro como has dicho al principio, de que los fondos van supeditados a que se mantenga el Estado de Derecho en los países, especialmente la independencia judicial. Pues vamos a eso, vamos a explicar Europa que aquí se quiere cerciorar la independencia judicial, vamos a explicar Europa que aquí en el 85, si no nos equivocamos de fecha, se prostituyó la judicatura con el consentimiento de muchos jueces, digámoslo así, que aún tenían el trauma de su pasado franquista y que intentaban ser simpáticos a la política cediendo en algo que jamás debían haber cedido. Por suerte, muchos de esos jueces ya no están, los jueces de ahora son jueces nacidos la mayoría en democracia, son jueces que no sólo respetan la democracia, la creen, sino sobre todo que saben que son el tercer poder y un poder separado del poder ejecutivo y el poder legislativo, ole por esos jueces, esos jueces que se pueden luego equivocar y no se pueden equivocar y todos hemos tenido sentencias en tribunales, en temas de cualquier tipo, pero que un juez se equivoque o que pensemos que se equivoque no quiere decir que no lo haga con buena fe y la separación de poderes lleva a esos mecanismos extraños para algunos que para otros simplemente se llaman democracia y en la democracia todos nos podemos equivocar, y eso es algo inescrutable, pero lo que no podemos es intentar aunar todos los poderes en uno solo y menos que ese sea un poder político. Animamos pues a todo el mundo a seguir enviando emails a la Unión Europea, animamos a estar pendientes de esos movimientos que vamos a ver, de ese liderazgo que se va a auto-otorgar Pablo Iglesias en las próximas horas, vamos a decirlo así de claro, para intentar sustituir la figura del presidente en cuarentena y vamos a estar muy atentos estos días, esto ni ha empezado ni ha acabado, estamos literalmente en medio de una situación muy compleja, hay que estar atentos a todo, cualquier movimiento puede sorprender y lo hemos dicho, muchos ministros ya están temblando, muchos ministros ya están mirando la vía Santibila, la vía Carlas Mundó, la vía Borrás, la vía de salir del gobierno para evitar ser como aquellos conselleres que han estado años y estarán años en las cárceles, al final más de una vez lo hemos dicho, este país está lleno de egoístas, y alguien se cree que un ministro por mucho que deba al presidente va a sacrificar sus últimos años de vida pudriéndose entre rejas, seamos sinceros, en este país no lo van a hacer, los que mueven la colita, los que les encanta mover la colita, no pueden tener esa tacha en su currículum y más de uno lo tiene cada vez más claro, entraron con unas ideas, entraron con un concepto y se han dado cuenta de que eso ya no existe, ahora están al mando de una dictadura de Sánchez de Iglesias y algunos quieren apartarse lo antes posible, veremos todos los movimientos, veremos las decisiones del Consejo General de Poder Judicial con los nuevos nombramientos, la nota que parece que van a lanzar, veremos esas 17 Navidades, veremos más comunicados de la Unión Europea, veremos muchas más cosas estos días, veremos qué decide el Supremo si se decide antes de Navidad sobre esas cientos de causas, veremos tantas cosas, tantas cosas, que seguramente habrá que tomar muchos más cafés a diario, como siempre decimos, seguimos. DNC, ворCía, 21 debate, wer, 20 2 V letras, 22 mayor redes, 27 �beararatos,